Si me dan a escoger, si me dan a elegir, si voy a decidir yo al mundo no regresaría El mundo me golpeó, el diablo me arrastró, hizo trizas de mi quito, mi paz y mi alegría Pero me halló Jesús muriendo de dolor, su mano me extendió cuando mi vida ya expiraba Mis llagas el curó, mis heridas vendó y yo volví a nacer cuando me dijo que me amaba Yes, 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 yes Yo sigo pa'lante, sigo pa'lante, sigo pa'lante y al mundo no vuelvo Nadie me pudo amar, como Cristo me amó, solo él me dio un porqué y una razón para estar vivo Yo no tenía amor, yo no sabía reír y para resumir mi caso era caso perdido Pero me dio Jesús y a él le gusta ser de lo menospreciado, de lo vino un gran tesoro Él me extendió su mano, él se humilló a sacarme y yo de mi pasado no deseo ni acordarme No, no, yes, 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 yes Yo sigo pa'lante, sigo pa'lante, sigo pa'lante, sigo pa'lante y al mundo no vuelvo Yo sigo pa'lante, sigo pa'lante, sigo pa'lante y al mundo no vuelvo Cristo a mi vida ha llegado, lo he grito a los cuatro vientos Cuando alguien alaba al Señor, el diablo quiere reventar Y como Cristo me salvó, yo siempre le voy a adorar Yo sigo pa'lante, sigo pa'lante, sigo pa'lante, sigo pa'lante y al mundo no vuelvo Yo no vuelvo, hay que ser realmente ingrato Después que me ayudo Cristo, ir a mendigarle al diablo Sigo pa'lante, sigo pa'lante, sigo pa'lante y al mundo no vuelvo Y aunque venga contra mí como gigante Jesús me da la victoria, sigo pa'lante